Bajo el manto de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Virgen y Reina del Cielo, amorosa Madre de todos en la tierra, hoy me postro ante tu santa presencia para darte infinitas gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por cuidar de mí durante mi sueño. Guárdame con salud para este nuevo despertar, tener las fuerzas para ponerme de pie, y si he de caer, luchar por alcanzar mis sueños y mis más grandes anhelos. Que tu maravillosa presencia me acompañe siempre. También te agradezco por multiplicar mis fuerzas, por renovar mi corazón y por abrir las puertas de la prosperidad ante mí. Mi vida y mi fe y todas mis ilusiones están puestas en tus manos, pues confío en tu poder celestial y sé que mi esperanza en ti será correspondida. Querida Madre Nuestra Señora, te pido que en esta nueva jornada me des la paz para alivianar mi mente y mi alma. Dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Tú que nos amas con ternura maternal y nos guías todos los días. Tú que con bondad sin igual alejas todos los males decides gracias. Tú que eres poderosa intercesora y siempre estás a nuestro lado, no me dejes en la aflicción. Dame auxilio y bendición. Oh Señora mía, Virgen María, acompáñame durante este día. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.